Las plataformas digitales se han convertido en uno de los mejores indicadores para medir la popularidad de los artistas. Y ahí las cifras no mienten. En 2019, los videos musicales más vistos en YouTube a nivel global fueron de canciones en español. Con más de 1.600 millones de visitas, el primer lugar fue para Daddy Yankee y su canción Calma, que interpreta junto a Snow. Y debajo de ellos encontramos artistas como Rosalía, J Balvin, Anuel AA, Karol G, J Cortés y Bad Bunny. Y es por eso que artistas como Madonna, Katy Perry, Lil Pump y Drake quieren colaborar con los exponentes más populares del género urbano del dembow, reggaeton y trap. Eso obviamente hace que la fortuna de estos artistas crezca y cuando la fortuna de un artista crece, la gastan en autos, casas, ropa, viajes y por supuesto joyas. Y es por eso que hoy vengo con este top 5 de las cadenas de oro y diamantes más cool, extravagantes, costosas y locas de artistas latinos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y por fin, después de mucho tiempo les traigo este video. Ya sé, ya sé, por fin. Amigos, ustedes me han estado pidiendo muchísimo que haga este top 5 y por fin aquí lo tienen. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este top 5 cadenas de oro y diamantes de artistas latinos. En el lugar número 5 tenemos a Farruko con su cadena de El Predator. Esta cadena la mandó a hacer casi a finales de 2018, específicamente en octubre y está tan épica que no podía no mencionarla. La mandó a personalizar con Daniel Jorley Inc. y para que entiendan por qué digo que está épica, la tienen que ver ustedes mismos. Como pueden ver, esta cadena de oro tiene diamantes, esmeraldas, un rubí y es dos en uno. El hecho de que se levante la careta del Depredador se me hace un gran detalle. Pero esta no es la única cadena de El Depredador que tiene Farruko. En octubre de este año, el alfa le regalaría una cadena también de un Depredador. Esto lo hizo en su concierto en el Coliseo de Puerto Rico. El alfa mandó a hacer esta cadena con Tajia Diamonds y quiso hacerlo como un gesto de agradecimiento por el apoyo que Farruko le ha dado. Por su parte, Farruko le agradecería al alfa en un video en Instagram en donde escribió, Gracias a mi hermano, el alfa el jefe y a Tajia Diamonds por darme este detalle. Yo he ayudado a muchas personas en esta vida y pocos han sido agradecidos como tú, el alfa el jefe. Por ser así como eres, vas a seguir creciendo y serás más gigante de lo que ya eres. Olvídate del valor, lo que te costó ese obsequio no importa, es el gesto, el detalle, lo que cuenta. Gracias mi hermano, hermandad y lealtad. Felicidades por tu sold out. Hoy Puerto Rico te ama y la República Dominicana puede darse en el pecho porque tiene un gran embajador y una gran estrella que los representa. alfa, respeto de por vida hermano. Estas obviamente no son las únicas dos cadenas de oro y diamantes que tiene Farruko y seguro no serán las últimas, pero últimamente lo hemos visto usando una cadena con un medallón mucho, mucho más especial. Esta es una cadena con la fotografía de su abuelo. Esta cadena no sé si la mandó a hacer con Daniel Yorley Inc. o ellos se la regalaron, pero lo que sí sé es que a Farru le encanta. Y cuando la mostró en su Instagram escribió, Mi Ángel, abuelo Reyes, gracias por este detalle, Daniel Yorley Inc. te envío un abrazo donde quiera que estés. Te extraño, pichirri, como me decías. Te amo, abuelo. Creo que este es el tipo de cadenas que valen la pena. O sea, la del depredador está súper padre y todo, pero cuando además de estar padre tienen un significado especial, vale la pena lo que sea que gastes. A pesar de que Farruko piense y cante que más dinero es igual a más problemas. Por cierto, ¿sabían que mi voz aparece en el video musical de esa canción? Les voy a poner un pedacito y más les vale que no me hagan copyright porque a pesar de que está en un video musical de Farruko, pues sigue haciendo mi voz. Farruko es un compositor y cantante de música urbana. Alcanzó el éxito rápidamente y a pesar de ser uno de los artistas más jóvenes del género, ha demostrado que si se tiene talento y entrega, cualquier cosa es posible. Farru, mira, yo no quiero una cadena de oro ni nada de esas cosas. Yo soy feliz si solo colaboramos en un video para mi canal y ya. En el lugar número 4 tenemos a Ozuna. Jean Carlos Ozuna mandó a hacer una cadena sumamente épica con el ruso, uno de los joyeros favoritos de los artistas latinos. Ozuna mandó a hacer esta cadena como una forma de celebrar su álbum Nibiru. El ruso la mostró en su Instagram y pudimos apreciar mejor cada detalle. La cadena está bañada en diamantes, es de enlaces cubanos y tiene lo que creo que son cuatro planetas o cuatro esferas de diferentes diseños, colores y formas a lo largo de la cadena. Y el dije central por supuesto que tenía que ser un oso o en este caso creo que es el planeta oso porque arriba podemos ver cuatro osos chiquitos que parecen astronautas. Algo que se me hizo sumamente tierno. En el broche podemos leer Ozuna World así es que tal vez el mundo de Ozuna está lleno de ositos. No sé exactamente cuánto pagó por esta cadena pero se rumora que le pudo haber salido entre 100 mil a 200 mil dólares. Pero esta no es la única cadena de oro y diamantes que tiene el negrito de ojos claros. En marzo de 2018 mandó a hacer con el ruso estos tres ositos de oro y diamantes. Uno es de oro blanco, otro es color oro y el tercero es rose gold. Y supongo que ha de tener más aunque no creo que tenga más cadenas que relojes porque ha dicho que los relojes le encantan. Y si quieren puedo hacer un top 5 de los relojes de artistas latinos. Pero volviendo a las cadenas Ozuna tiene una en particular de aproximadamente 30 mil dólares que le robó a nada más y nada menos que J Balvin en 2017. Le robé la cadena a Balvin. Papi ya la perdiste. Me dijo que se la devolviera pero yo creo que estás apretado. En el lugar número tres tenemos a El Alfa, El Jefe. El Alfa también es uno de esos artistas que recientemente han mandado a hacer varias cadenas de oro y diamantes. Aquí estamos como el responsable de que el cuello está así, el podrido fundido en oro. Ya tú Chávez, el animal, el criminal, las bestias. Y hasta nos ha mostrado cómo las hacen. Donde yo trabajo es a mí mismo que me lo hacen ahí mismo. Yo digo lo que yo quiero hacer. Es por ahí que se mira. ¿Entiendes? Mi fábrica. En agosto de este año El Alfa nos mostró su nueva adquisición. Una cadena giratoria bastante interesante de la que les podría hablar yo pero voy a dejar que lo haga. Le presento mi nuevo juguete. Aquí le pusimos unos diseños nuevos. Aquí el animal, el criminal de Bex. Un corazoncito, siempre en amor, oro rosado, 80 kilates en diamante. Y si me viste en la calle, tú le das. Representando a la República Dominicana en alto, dice que los raperos americanos de qué, nada más son ellos. No, hay un loco que está afajado. Varias fuentes dicen que El Alfa gastó alrededor de 300 mil dólares en esta cadena. La cual sí, sí está muy cool y definitivamente merecía un lugar en este top. En el lugar número 2 tenemos a J Balvin. Y miren que podemos hacer un top 5 solo de las cadenas de J Balvin, quien es un gran fanático del oro y los diamantes. Y creo que lo ha dejado muy claro. Aparentemente todo empezó en 2016 después de que estrenó su álbum Energía, ya que mandó a hacer varias cadenas de oro y diamantes con Ben Baller. Uno de los joyeros favoritos de los raperos. J Balvin quería que el dije de estas cadenas fuera un trueno, ya que ese era el símbolo del álbum. Y se las regaló a su equipo. Todas las personas que estaban relacionadas al álbum, el productor, el mixer, los escritores, todos tienen esta. Y eso me hace feliz. Me hace más feliz de dar que obtener algo. Después de esto, J Balvin y Ben Baller no han dejado de trabajar en nuevos diseños de cadenas. En 2017 mandó a hacer estos colgantes de flor de Murakami. Ambos son de 18 quilates. Uno es en rosa y blanco con zafiros rosados y diamantes blancos de corte BBS y el otro es de arco iris con rubis rojos, zafiros azules, rosados, amarillos, naranjas, amarillo natural, verde y diamantes azules. Las cadenas son de enlace Hermes de 18 quilates y ambos dijes son giratorios. ¿Cuánto le costó? Bueno... Un año después mandaría a hacer esta cadena de 18 quilates de oro blanco y diamantes blancos, coñac y rojos. Y como lo dije, tiene demasiadas cadenas de oro y diamantes. Y si hablo de todas, este video podría durar 18 años. Así es que si quieren que haga un top 5 solo de su joyería, díganmelo en la parte de los comentarios. Pero la cadena por la que J Balvin esté en el lugar número 2 de esta lista es esta, la cual mandó a hacer con Ben Balder, pero esta vez lo harían en colaboración con el artista japonés Takashi Murakami, el creador de este icónico panda. Esta cadena de enlaces cubanos es de oro blanco de 18 quilates y pesa casi 300 gramos. El colgante se combina con un medallón tallado en serpiente de oro blanco de 18 quilates y otros 300 gramos en peso. Cada pieza del medallón tiene más de 5000 piedras entre gemas y diamantes BBS1 y baguettes de diamantes, haciendo un total de aproximadamente 42 quilates. Y en el broche del collar hay un diseño de esmalte detallado rodeado de diamantes blancos. Ben Balder hizo dos cadenas iguales, una fue para J Balvin y la otra para Murakami. Se estima que el precio total de cada pieza es de más o menos 560 mil dólares. Cuando Ben Balder habló acerca de esta pieza en Instagram escribió, Gracias otra vez José, eres el rey de la joyería. Punto. En el lugar número uno, por supuesto que está Anuel AA. ¿Cuál es el quiropráctico más duro de Puerto Rico, el más profesional que arregla los dolores de cuello? Sí, como saben y pueden ver, a este hombre también le encanta mostrar las cadenas de oro y diamantes que tiene. Y su colección es súper grande y también se podría hacer un top solo de él. Tiene esta cadena de Vegeta de Dragon Ball que mostró emocionado en Instagram. Amén, Dios mío, perdón. No sé que yo lo maté. El parking se murió cuando la alambula parqué. Estoy con Vegeta volando en el jet. Esta pieza la mandó a hacer con Daniel Yorley Inc. El diseño es una cadena con un dije de la cara del famoso personaje de anime Vegeta en su fase de Dios. Está forjada en oro de 14 quilates e incrustada con una variedad de diamantes, incluidos algunos zafiros. Por supuesto, esta no es la única pieza en la colección de Anuel. También tiene un colgante de Jesús luchando contra el diablo y en su momento dijo que esta era su cadena favorita y le había costado alrededor de 80 mil dólares. Que se me hace demasiado dinero como para que la use hasta en la piscina. También le gusta usar varios enlaces cubanos a la vez y estos cuestan hasta 100 mil dólares la pieza. Pero ustedes y yo sabemos la razón por la que él está en el lugar número uno y decir que muchos de ustedes me etiquetaron en esta publicación, es decir poco. Fueron muchísimos los que me pidieron que hablara de la cadena nueva de Anuel, quien mandó a hacer esta pieza justo antes de que el año terminara y es de él mismo usando cadenas de oro y diamantes. Esta pieza fue hecha por Luis Tito Vargas de One of One Time Pieces de Miami y es de oro y tiene demasiados detalles. Tiene hasta los tatuajes de Anuel. El joyero dijo que la cadena tiene un aproximado de 2.700 diamantes de la mejor calidad. Son 75 quilates en diamantes y se rumora que costó alrededor de 300 mil dólares. Y así fue como Anuel recibió esta cadena. Es más, hasta se le hizo un trailer de película. Así de épica es. Y yo no sé lo que piensen ustedes, pero yo siento que Anuel se ama muchísimo. Y no es crítica, está bien que se quiera. Todos nos deberíamos de querer como Anuel se quiere a él mismo. Y el hecho de que la cadena se parezca tanto a él y hasta esté usando cadenas de oro y diamantes se me hace muy su estilo. Y definitivamente se voló la barda. ¿Cómo era vos? ¿Cómo te sientes que vas a cantar conmigo hoy por primera vez? Me siento bien. Obviamente esta publicación rompió Instagram y él se coronó como el artista latino con la cadena más extravagante y loca de 2019 porque definitivamente este fue un nivel totalmente nuevo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5 cadenas de artistas latinos. Y miren, yo sé que seguro en unos días alguien mandará hacer una cadena nueva, así es que si ustedes ven cadenas nuevas, menciónenme o mándenmelas por Instagram para que eventualmente hagamos otro top 5 cadenas de artistas latinos. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!